Gracias. Cinco capítulos. El primer capítulo aborda cuáles son los requisitos básicos para la exportación. El segundo capítulo va a tratar de la selección de mercados y la forma de entrada a estos mercados internacionales. Un tercer capítulo de búsqueda de información. Un cuarto capítulo de particularidades del sector de tecnologías de la información y comunicación para terminar con un quinto capítulo de herramientas y ejemplos prácticos a la hora de salir al exterior. A la hora de salir a los mercados internacionales y si nos planteamos cuáles son los requisitos que tenemos que cumplir, pues nos encontramos con dos enfoques que se compaginan en el tiempo. El enfoque tradicional y el enfoque actual. El enfoque tradicional es un enfoque en el que la empresa lo que se plantea es la exportación, o sea, la venta de un producto o un servicio en el exterior. Y en el enfoque actual hablamos de una internacionalización del modelo de negocio de la empresa. Si queremos exportar nuestros productos según el enfoque tradicional, hay que partir de un análisis interno de la empresa, de un análisis externo del país al que se dirige y tendremos que ver también y determinar cuál es el potencial de internacionalización de mi empresa. Tendremos que ver cuáles son las áreas que tenemos que mejorar, cuáles son las áreas que tenemos que potenciar porque ya funcionan bien y tendremos que realizar un análisis, una búsqueda de la ventaja competitiva del producto que quiero internacionalizar. En el enfoque actual hablábamos de internacionalización del modelo de negocio, que es algo muy cierto, no estamos hablando de exportar un único producto, sino que vamos a ir un poco más allá. Y tendremos que ver también un factor muy importante que es la globalización. La globalización afecta a aquellas empresas que van a utilizar la misma estrategia para un gran número de mercados porque desde el comienzo el producto o el servicio que quieren exportar se dirige al mercado mundial, no solamente al mercado local. En este enfoque actual cobran especial relevancia la pertenencia a redes internacionales, redes internacionales que me van a ayudar a posicionar mi producto o servicio en mercados internacionales. Y también es muy importante en este enfoque actual tener en cuenta que los perfiles de los directivos que se incorporan a las empresas y que son los responsables de abordar estos mercados internacionales, pues son perfiles de personas que se han formado y han trabajado en el ámbito internacional. Con lo cual ellos traen a la empresa una cartera de contactos internacionales que nos van a servir también para esa salida y esa venta en el exterior. Las etapas de internacionalización de la empresa se corresponden normalmente con un compromiso de la empresa que cada vez va creciendo más de forma progresiva en el mercado internacional. Suele comenzar cuando la empresa que trabaja en el mercado nacional empieza a hacer ventas esporádicas en mercados internacionales, bien de forma reactiva porque alguien se ha interesado por su producto o su servicio y han venido a buscarle, o bien de forma proactiva o bien de forma proactiva pero como algo ocasional, no forma parte de una estrategia de la empresa. A partir de ahí, pues la empresa ve que es un ámbito en el que se mueve bien, que le reporta unos ingresos interesantes y un beneficio y toma la iniciativa de vender en mercados internacionales por medio de intermediarios que tienen un menor coste y una menor implicación por parte de la empresa a la hora de vender fuera. El siguiente paso sería el establecimiento de una filial comercial en el exterior. Pues ahí voy a tener un mayor control de cuáles son las redes de distribución de mi producto en el exterior y me va a dar pues un retorno también un poco mayor a cambio de una inversión más intensa. Y por último, cuando hablamos de empresas productivas, el último paso sería ya la apertura de una fábrica o de una filial productiva en el país al que me dirijo y paso de ser una empresa que exporta a ser una empresa local que fabrico en el país y que puedo utilizar ese país como plataforma de exportación para los países cercanos. Hemos comentado que en este primer enfoque tradicional hay que hacer un análisis interno de la empresa. Y esto es muy importante porque la decisión de dirigirse a los mercados internacionales es una decisión que es intensa en el consumo de recursos y que afecta a todas las áreas de la empresa. No afecta solamente al departamento comercial, sino que afecta a todas las áreas de la empresa. Por lo tanto, todas las áreas tienen que tener claro y tienen que saber que ese salto a los mercados internacionales se va a producir y para ello, antes de dar el salto, es muy importante saber en qué situación se encuentran esos departamentos y esas áreas. Es una decisión que tiene que ser tomada por la dirección de la empresa, pero es una decisión que tiene que ser asumida y compartida por el resto de departamentos. Todos los departamentos. Es muy importante que el departamento de producción sepa que si el departamento de internacionalización ha conseguido un pedido en un mercado con unos requisitos específicos, ellos van a tener que hacer frente a esas especificaciones y van a tener probablemente que modificar la forma en la que tradicionalmente producen el producto, embalan el producto y le dan salida a ese producto. Por lo tanto, todos los departamentos tienen que tener claro que esa decisión se ha tomado desde la dirección de la empresa, que les va a afectar a todos y cada uno de ellos y que evidentemente va a resultar en un beneficio y en un incremento de los beneficios económicos para la empresa. Cuando se haga ese análisis interno, pues habrá que ver cuál es la situación de la organización y de la dirección. Existe un departamento de exportación, no existe un departamento de exportación. Es muy importante si no existe y se va tomando volumen que se cree. Si no existe, pues el departamento comercial tendrá que incorporar personas que tengan capacidades para vender en el extranjero. Esto afecta al siguiente punto de recursos humanos. Si hablamos de salidas al exterior, necesitamos tener unos recursos humanos que estén formados en idiomas, que estén formados en todo lo que es la tramitación administrativa de las exportaciones. Afecta al siguiente punto de administración e información de la empresa porque vamos a tener que preparar una documentación que va a ser diferente. Vamos a tener que acudir a fuentes de información que no son las tradicionales con las que trabajamos. Vamos a tener que tener unas herramientas financieras específicas para los mercados internacionales. Vamos a tener que aprender a utilizar fórmulas de financiación de clientes que a lo mejor no se han utilizado en ese momento, como son las cartas de crédito. El departamento de calidad e innovación también va a tener un papel muy importante porque en la medida en que, como hemos dicho al principio, tengamos productos innovadores y tengamos una diferencia, un valor añadido específico que podamos trasladarle a esos clientes internacionales, vamos a ser más competitivos. Por lo tanto, la innovación y la calidad de los productos son fundamentales a la hora de dirigirlos a los mercados internacionales. Hemos hablado de producción al principio. Marketing es fundamental. No es igual vender un producto ni una campaña de marketing en el mercado nacional que en los mercados internacionales. Y eso afecta al mensaje, a los soportes, absolutamente a todo lo que tiene que ver con ese diseño del marketing. Y finalmente, bueno, pues el servicio al cliente, dependiendo del producto o el servicio que vendamos, la atención al cliente puede ser fundamental a la hora de una repetición de una compra por parte de un cliente internacional. El cliente internacional no entiende que estamos lejos. Él quiere sentirnos cerca. Y ese es el trabajo tan importante que tenemos que hacer si queremos vender fuera. Tendremos que hacer también un análisis externo del mercado al que nos dirigimos, de las características de nuestro sector en ese mercado. Tendremos que ver, pues, quién es nuestra competencia local del mercado, quién es nuestra competencia internacional, a qué cuota de mercado creo que puedo acceder. Vamos a verlo un poquito más adelante en la presentación. Pero es evidente que tendremos que ver cuál es la situación del sector en el mercado al que quiero dirigirme. Y después es muy importante no perder la visión global. A veces tendemos a decidir de manera preconcebida los mercados a los que nos queremos dirigir. Y puede que haya que ampliar esa visión y ver cuál es la situación de mi producto en el mercado mundial. Vamos a hablar después de selección de mercados cuál es la situación de mi producto en el mercado mundial antes de tomar la decisión sobre el mercado al que quiero dirigirme. Estamos hablando de TIC. Estamos hablando… Veremos en el apartado 4, pues, un poco cuáles son las características del sector TIC en Andalucía. Pero cuando hablamos de empresas del sector servicios, entiendo que perteneceréis a aquellos de vosotros que trabajáis en el sector TIC, es importante saber que no se internacionaliza del mismo modo un servicio que un producto. Los pasos son los mismos, pero, bueno, tienen una serie de particularidades que se tienen para el mercado nacional y que se replican en los mercados internacionales. Es evidente que los servicios son intangibles. Dependiendo del tipo de servicio que se preste, no puedes estandarizarlo, no puedes dirigir… Tu oferta no puede ser la misma para todos tus clientes potenciales. Y es muy probable que, dependiendo del servicio que tú prestes, si tú eres un arquitecto y estás haciendo un diseño de un hospital, pues, no puedes comparar el diseño de tu hospital con el diseño de otros hospitales, pues, porque probablemente haya un componente de creatividad que haga que esa comparación no sea posible exactamente, ¿no? Es importante también saber que los servicios son intransferibles y que esto es una característica muy importante de la internacionalización del sector servicios, es que son inseparables de las personas que los prestan. Nosotros apoyamos a muchas empresas de ingeniería que internacionalizan sus servicios y que se presentan a proyectos internacionales y uno de los primeros requisitos cuando ganan un proyecto es que tienen que abrir una filial o una oficina para la duración del proyecto en el país al que se dirigen. Evidentemente, los servicios no se pueden ni guardar ni almacenar, con lo cual, cada día que pasa es un día que pierdes. Los servicios se prestan y, bueno, en el ámbito internacional se harán para clientes foráneos en el país de origen. Yo puedo tener un cliente internacional que está aquí, yo le presto el servicio aquí y él puede consumirlo en su país, dependiendo de lo que haga, o si no, pues, evidentemente me tendré que implantar en el exterior, como comentaba hace un momento. Esto tiene una serie de dificultades, ¿no?, a la hora de salir fuera. Pues, para promocionar mi servicio, no puedo mandar un catálogo de referencias, evidentemente, de servicios de proyectos que haya hecho con anterioridad. Pero, bueno, es más difícil de explicar las capacidades que tengo, ¿no?, a la hora de prestar ese servicio. Esa diferenciación que acabo de comentar con relación a la comparación con la competencia, al ser muchas veces ad hoc, pues, lo que te están pidiendo a ti a lo mejor no es lo mismo que te pidieron en el último proyecto que hiciste, y comparar tal cual es difícil. Cuando tenemos esos componentes de creatividad, pues, también comparar tu oferta con la de un competidor es complicado. Nosotros hacemos contratación pública en Extenda, contratamos muchos servicios, y esa comparación de las ofertas técnicas del sector servicios muchas veces son complejas a la hora de decidir quién te está ofreciendo la mejor oferta. Y, de nuevo, pues, al estar muy vinculados a las personas que se dedican a desarrollar esos servicios, pues, a veces es difícil establecer los precios. No se puede caer en la tentación de prestar servicios y hacer apretar en la parte de, bueno, pues, ese precio por hora hombre, porque, bueno, estaríamos perdiendo lo que es ese valor añadido de la empresa, que tiene un valor y que hay que trasladar. En el sector servicios es muy importante el contacto directo con el cliente, porque es ahí donde se va a tener la posibilidad de poder desarrollar y contar exactamente hasta dónde una empresa es capaz de llegar con ese servicio que presta. Va a ser siempre mucho más útil un viaje y un contacto personal en este sector, que no se puede comparar con enviar un catálogo de productos, por ejemplo, de aceite de oliva, con un precio en función del grado de acidez del aceite y en función del tipo de envase que se esté vendiendo. Entonces, ese contacto personal sí que es importante. Es cierto que, bueno, pues, los avances tecnológicos hacen que sea más fácil este tipo de contactos y hay servicios que, por sus propias características, se pueden prestar online. Y ya, bueno, un poquito por terminar en esta parte del sector servicio, es decir que es importante que el cliente potencial sienta que tú estás, de alguna forma, particularizando esa oferta que le estás haciendo, porque sí que es cierto que cuando vendemos servicios, el que recibe la información se tiene que sentir especialmente atraído porque se encuentra identificado en esa oferta que se le está realizando. Y, de nuevo, eso es igual aquí, en el mercado nacional que en los mercados internacionales. Vamos a comentar ya al principio en el enfoque actual, hemos hablado un poco de enfoque tradicional, hemos hablado de sector servicios en el enfoque tradicional y ahora vamos a hablar un poco sobre el enfoque actual. Se ha pasado, como decía antes, de exportar productos a internacionalizar empresas. Internacionalizar empresas, la empresa en su conjunto, significa que el terreno de juego para la empresa, tanto para el aprovisionamiento de mercancías como para la venta de productos y servicios, es el mundo. Y, bueno, pues, es una forma diferente de trabajar y de abordar los mercados. Entendemos que las empresas actuales ya dan por hecho que el mercado europeo es un mercado natural al que se dirigen de forma prácticamente automática, dependiendo de las capacidades que tengan a la hora de financiar ese proceso comercial. Porque la financiación de ese proceso comercial es muy importante y es evidente que cuanto más cerca esté tu cliente, pues, más sencillo y menos costoso va a ser esa aproximación al mercado. Hablamos también en este enfoque actual de la globalización. La globalización está relacionada con empresas que normalmente tienen una cartera bastante corta de productos o servicios y que desde el nacimiento de la empresa, la empresa decide con una misma estrategia abordar todos los mercados. No sirve para todo, pues, a mí me viene a la cabeza el ejemplo de una empresa que, bueno, era un señor que inventó el sistema que utilizan los aparcamientos, que son una luz roja y una luz verde, para decirte si hay una plaza de garaje en un aparcamiento subterráneo que está libre o está ocupada. Bueno, pues, este señor tuvo que, él nació con un enfoque global, tenía un monoproducto, una vez que el producto estaba vendido en un país, evidentemente tenía que ir al siguiente, estaba ligado a una patente que tenía una fecha de caducidad y tenía, pues, un periodo de tiempo que era el de la validez de la patente mundial para intentar vender al mayor número posible de clientes en el mundo esa patente. Este señor estuvo tres años viajando continuamente por todo el mundo, dice que no sabía dónde se despertaba, pero, evidentemente, él sabía que su terreno de juego era el mundo y a cuantos más países fuese con la misma estrategia, pues, más fácil iba a resultar capitalizar esa inversión y esa patente que él había hecho. Hemos comentado también en la introducción la pertenencia a redes, que también acelera bastante la internacionalización y que cada vez se utiliza más y la gente está abierta a la utilización de esas redes. El estar presente en redes como LinkedIn puede parecer una tontería, pero no lo es. Nosotros utilizamos mucho LinkedIn para buscar clientes potenciales en los mercados en los que estamos. Y la gente te contesta porque el que está ahí está, en cierto modo, tiene una predisposición a ser contactado por esa vía y hay que utilizarlo cada vez más. Y como comenté también al principio, ese perfil internacional de los directivos evidentemente contribuye a la internacionalización porque tú te incorporas a una empresa con un bagaje profesional y formativo que en muchas ocasiones, cada vez más, pues, ha pasado por otros países en los que tú has dejado una serie de contactos con los que van a estar dispuestos a que tú te dirijas a ellos para poder vender el producto o el servicio que te toque en este momento, ¿no? Hablábamos también de innovación y evidentemente la innovación es un factor clave a la hora de dirigirse a cualquier mercado, pero evidentemente a los mercados internacionales más. El mundo va muy rápido y cada vez se buscan soluciones más diferentes a las que haya en el mercado donde ese factor de innovación es una exigencia para la empresa. Innovación no hablamos solamente de tecnología, aunque sé que vosotros pertenecéis al mundo de la tecnología, con lo cual, pues, ya lo lleváis de serie, ¿no? Pero cuando hablamos de innovación a la hora de salir fuera, pues, la innovación puede venir en un packaging, la innovación puede ser en una forma de aproximarte a tus clientes, no tiene que ser solamente un tema tecnológico, pero sí tiene que ser algo que te dé una ventaja competitiva que te permita, pues, ser mejor que tu competencia. A ver. He comentado anteriormente lo de la globalización, merece la pena que lo vuelva a mencionar, y Internet sí merece que nos paremos un poquito en este enfoque actual, porque Internet, no Internet como plataforma de venta, sino Internet como plataforma de referencia a la hora de preguntar, de plantearse un cliente potencial con quien voy a establecer una relación. Hoy en día, cuando tú te diriges a cualquier empresa y le das tu tarjeta, lo siguiente que hace es que se mete en Internet a ver si existes, a ver qué hay sobre ti, a ver qué referencias hay por parte de otros clientes nacionales o internacionales, sales en medios, no sales en medios. Internet es el prescriptor global de nuestras empresas y nuestros servicios, y como tal tenemos que cuidarlo. Entonces, es muy importante tener una presencia cuidada en Internet. No estamos hablando de Internet como plataforma de venta, que evidentemente lo es, pero estamos hablando de Internet como un prescriptor de lo que hacemos, de quiénes somos y de qué piensan otros de nosotros. Esto nos facilita también, bueno, a la hora de utilizarlo como plataforma de contacto, nos facilita también mucho el trabajo, porque, como ponemos aquí, el front office de la empresa puede estar en un sitio y el back office puede estar en cualquier sitio. Muchísimas empresas, esto no tiene ni sentido que lo comentemos, bueno, pues tienen deslocalizada pues la parte de producción de muchos, en el caso de informática, de muchos servicios informáticos que están vendiendo desde, pues en España y pueden tener deslocalizado en Marruecos parte de su back office y lo están vendiendo en Colombia. O sea que eso es una realidad con la que trabajamos y que hay que aprovecharla en la medida de lo posible. Algunas conclusiones a la hora de pensar sobre requisitos básicos para la exportación. Cuando una empresa abandona su trayectoria internacional, puede ser por una falta de preparación a la hora de abordar los mercados internacionales y ahora vamos a ver pues qué tenemos que hacer. Esos planes de internacionalización que son muy importantes elaborar, a lo mejor no se han hecho con suficiente detalle y son, pues eso, una declaración de intenciones en la que no está implicada toda la empresa. Y como hemos comentado, la empresa tiene que estar implicada. Y esto me lleva al siguiente punto que es que tiene que tener el personal cualificado. O sea, no tiene ningún sentido que yo me vaya a vender a Francia, que me llegue un pedido de un cliente francés y que en la empresa no hable nadie francés. Que traduzca el pedido con Google Translator, le mande una oferta con Google Translator y al final a lo mejor me está pidiendo una cosa y yo le estoy mandando otra totalmente diferente. Es muy importante tener un personal formado. Es muy importante saber que va a haber una presión financiera en la empresa. Lo hemos dicho, cuanto más lejano sean y estén nuestros clientes, mayor va a ser la presión financiera porque me van a exigir unas condiciones de pago que sean equivalentes a las que ellos están dando en sus mercados. Y después hay que hacer una adecuación del producto a los mercados de destino. Y, bueno, un caso muy común es que no se hace, no es casa inversión en marketing internacional, sino que prácticamente no se hace nada de inversión en marketing internacional. Es verdad que las empresas con las que trabajamos, las empresas andaluzas, el 95% son pymes y micropymes. Entonces, esa capacidad de poder tener un plan de marketing internacional, pues, es complicada. Por concluir, también decir que si vamos a salir fuera tenemos que tener un producto que sea adecuado a los mercados internacionales, que vamos a tener que tener esos recursos necesarios, tanto humanos como materiales como financieros. Y después, y algo muy importante, es que vamos a necesitar tener el tamaño adecuado o hacer políticas de cooperación empresarial para podernos dirigir a los mercados internacionales. con esto terminaríamos el primer capítulo en el que, bueno, hemos hablado de la importancia de selección, de seleccionar los mercados a los que nos dirigimos. Y ahora, en ese segundo capítulo, pues, vamos a ver un poco cuáles son las, bueno, pues, cuáles son las formas de entrada y cuál es la metodología que debemos utilizar a la hora de seleccionar a los mercados a los que nos dirigimos. Vamos a entrar en un poquito más de detalle sobre cuáles son los componentes de ese análisis interno y ese análisis externo que hay que realizar. Vamos a ver cómo se puede hacer una primera preselección de mercados, qué estrategias se pueden tomar a la hora de abordar mercados, estrategias preestablecidas. Vamos a ver un poco cómo se hace esa comparativa de mercados y esa elección de mercados internacionales una vez que los hemos preseleccionado. Cuáles son las formas de acceder a los mercados y, bueno, terminaremos igual con unas pequeñas conclusiones sobre este segundo capítulo. Una de las primeras decisiones que tiene que tomar la empresa a la hora de internacionalizarse es, bueno, pues, ¿a qué mercados me quiero dirigir? Porque voy a necesitar una inversión en tiempo en recursos económicos y en recursos humanos que, si hierro el tiro, puede suponer, si soy una empresa pequeña, puede suponer que no tenga la capacidad para retomar el camino o para abordar otros mercados que sean interesantes para mí. Entonces, es importante toda esta parte previa de análisis sobre los mercados a los que me dirijo. Vamos a partir de ese análisis interno y una de las primeras decisiones que debe tomar la empresa es en cuántos mercados voy a estar presente, que no es una decisión que puede parecer evidente, pero muchas veces las empresas no han hecho esa reflexión, no han tomado una decisión madura sobre, pues, mira, quiero el primer año voy a intentar abordar dos mercados y el segundo año me funcionan, pues ya iré creciendo y mi crecimiento va a ser un crecimiento orgánico, no voy a ir pegando tiros al aire y de repente me encuentro diez mercados abiertos, no he tenido resultado ninguno y el tercer año yo tengo que dejar la actividad. Entonces, es muy importante en cuáles quiero estar y de qué forma voy a estar presente en esos mercados. Es muy importante bueno, pues, rentabilizar esos recursos ajustados que tienen todas las empresas y para eso necesito identificar los mercados que yo entienda después de un análisis que me ofrecen un mayor potencial para la venta de mis productos y que son más accesibles para empezar a exportar. Puede que me interese un mercado que sea muy lejano, que esté en Asia, pero a lo mejor mi mercado natural donde puedo empezar a crecer es Portugal. Bueno, pues, vamos a empezar por Portugal, vamos a crecer allí y después ya empezaremos a ir a, bueno, a mercados que son más lejanos y que como hemos dicho antes van a tener una mayor exigencia para mí. Evidentemente, hemos dicho que hay que seleccionar los mercados, puedo elegir una estrategia de concentración o de diversificación de los mercados a los que me dirijo, tendré que seleccionar las zonas geográficas a que yo ir, pueden ser zonas geográficas en principio que tengan una serie de características homogéneas a la hora de dirigirme a esos países y después tendré que elegir de esos países que he preseleccionado, tendré que elegir en base a unos criterios que he decidido, cuáles son los mercados definitivos en los que quiero trabajar. El análisis externo, bueno, pues, evidentemente, la actividad empresarial de cada uno de cada una de las empresas se desarrolla en un ambiente cambiante. y cada vez más, cada vez más vemos que mercados que tradicionalmente eran mercados seguros por un cambio político, por un problema sanitario, pues, por cualquier tema que se escapa del control de la empresa, pasa a ser de ser un mercado interesantísimo para nosotros a ser un mercado que nos está costando dinero. El caso más triste que tenemos nosotros en Andalucía actualmente es toda la normativa relacionada con la exportación de la aceituna a Estados Unidos, donde han sacado un nuevo arancel que va a suponer que este año haya una exportación de menos de 4 millones de euros menos que el año pasado, que es la cantidad que se exporta de aceituna negra a Estados Unidos. Esto ha sido por una decisión un poquito arbitraria que se toma para proteger el mercado local y que se está luchando, pero bueno, que son variables a las que estamos sometidos y como ponemos ahí, pues son variables que no son estáticas y que son dinámicas. Es muy importante saber estas variables a las que nos enfrentamos, cuáles de ellas son estructurales y bueno, lo sabemos desde el principio, van a suponer una amenaza para mí y cuáles son coyunturales como esta que acabo de describir y que bueno, que en un principio pues si yo soy una empresa de aceituna negra que quiero exportar a Estados Unidos pues evidentemente no voy a exportar el año que viene porque no tiene sentido pero a lo mejor dentro de dos años sí que voy a poder exportar a Estados Unidos pero si yo soy una empresa de cerdo y quiero exportar a los países árabes es que no voy a poder exportar a los países árabes ni ahora ni nunca con lo cual eso es una variable estructural que bueno, que hay que tener en cuenta a la hora de exportar. Estas variables tanto del entorno pues pueden ser variables económicas políticas como hemos comentado y acabo de comentar variables legales sociales y culturales pues en el caso de los países árabes pueden ser variables tecnológicas pues en el caso por ejemplo de las empresas que quieran exportar a China y quieran tener una página web en China pues tienen que adaptarla a la plataforma de venta china porque si no por mucho que te la traduzcan al chino no la vas a poder colgar de la plataforma china. Pueden ser variables medioambientales o variables geográficas ¿no? Hay que tenerlas todas en cuenta a la hora de abordar los mercados internacionales. Tenemos que utilizar a la hora de decidir esos mercados información secundaria y documentación que esté al alcance de la empresa y como bueno pues yo estaba comentando con Carmen antes de empezar la sesión que cada vez es más fácil acceder a esa información. Casi todo lo que necesitamos saber casi todo lo que necesitamos saber está en internet si no está en internet en internet están los organismos que nos pueden dar esa información existen organismos que apoyan la internacionalización a nivel regional y a nivel nacional en España está Extenda y está Elicex tenemos departamento de información cuya labor es dar información a las empresas que quieren salir fuera sobre cualquier tipo de requisito que necesite el mercado al que quieren dirigirse entonces hay que utilizar hay que utilizarlos o sea simplemente hay que ver quién se ocupa del apoyo a la exportación y preguntarle lo que se necesita y en la mayoría de los casos esa información va a estar elaborada porque desde estos organismos se intenta bueno pues adelantarse a las necesidades de las empresas ver qué sectores de oportunidad van surgiendo y en los países en los que se está presente pues ir haciendo estudios de mercado para facilitarle el acceso al mercado a las empresas que quieran ir a él bueno a la hora de seleccionar los mercados vamos a hablar de qué fase seguimos pues habrá que hacer una agrupación de los mercados habrá que partir de esos criterios básicos que mencionábamos también al principio y habrá que hacer una primera preselección de mercados en los que consideramos que debemos estar presente o que por lo menos debemos identificar para hacer esa primera agrupación de mercados tendremos que agrupar los mercados en grandes bloques pues un gran bloque pues a mí me interesa exportar mis productos a los mercados europeos porque la normativa europea es la que cumplen mis productos y me va a resultar muchísimo más accesible ir a los mercados europeos no tengo que sacar ningún certificado nuevo a la hora de exportar habrá que desechar en esta primera fase esos bloques de países que no me resultan interesantes porque mi producto en el caso que sea una normativa sanitaria por ejemplo pues porque mi producto no cumpla la normativa sanitaria de otros países y habrá que identificar qué mercados presentan un mayor interés en esta fase previa dentro de ese primer de esos bloques de países porque al final se trata de identificar una serie de criterios comunes a todos los países que me permitan decidir qué tres o cuatro países me resultarían más sencillos a la hora de exportar ¿qué criterios básicos de selección de mercados podemos utilizar? pues es que es tan evidente que a lo mejor parece tonto ¿no? pero la distancia geográfica es un criterio básico fundamental cuánto me cuesta poner mi producto en el mercado al que me dirijo el desarrollo económico del país al que voy la pertenencia o no a un bloque de mercados que me faciliten la exportación desde uno de los mercados a otro mercado cercano de la zona la religión el idioma pues las empresas del sector servicio tradicionalmente prefieren dirigirse a los mercados latinoamericanos porque aunque aparentemente el idioma sea el mismo después se demuestra que no lo es pero sí que le va a facilitar mucho la presentación de ofertas y también puede ser un criterio pues el tipo de ayudas públicas que existan para dirigirse a un mercado o a otro ¿no? y después para esa primera preselección de mercados de lo que se trata es de identificar entre esos países que hemos decidido que son los que nos interesan aquellos que cumplan todos los criterios básicos que yo me haya fijado con anterioridad si yo decido que tienen que ser países que estén que tengan frontera con España bueno pues y ahí tengo un criterio básico que me va a ayudar a pues a seleccionar una serie de mercados si yo decido que el PIB per cápita tiene que ser X en el país pues ahí tengo otro que tiene que pertenecer a un bloque de mercado o a la Unión Europea o a Mercosur o a NAFTA pues ahí tengo otro entonces bueno pues habrá que ir viendo si los mercados que yo he seleccionado cumplen esos criterios la siguiente la siguiente cuestión que nos tendremos que plantear es si yo quiero seguir una estrategia de concentración o de diversificación y esto también va a estar ligado al tipo de productos que yo esté vendiendo si es un bueno pues si me quiero dirigir a un número pequeño de mercados porque yo tengo poca capacidad pues hace relativamente necesito un desarrollo importante en mi producto en el país antes de dar el siguiente salto si estamos hablando pues a lo mejor de desarrollos informáticos que necesitan que se desplacen equipos para implantar o implementar un software en una empresa bueno y yo soy una tengo una empresa pequeña y tengo un número reducido de personas pues evidentemente tendré que seleccionar una estrategia de concentración de mercados y bueno a medida que vaya terminando y zanjando cuestiones en un país pues me iré dirigiendo a otro y habrá que volcar todos los esfuerzos en estos mercados porque habrá que posicionarse y habrá que ir desarrollando nuestra cartera de clientes hasta que finalmente lo consolidamos es una estrategia que se hace pues vía mercado entro en el mercado y cuando ya estoy afianzado en ese mercado pues a lo mejor me decido a ir al siguiente sin embargo si nos decidimos por una estrategia de diversificación aquí estamos hablando de una expansión rápida en varios mercados he dado antes el ejemplo de la empresa que vendía pues el tema este de los aparcamientos y bueno pues ahí tú sabes que tú tienes un producto desarrollado que tiene una fecha de caducidad digamos aunque tú sigas investigando y sacando productos nuevos pero ese tiene una fecha de caducidad y tú tienes que intentar colocarlo en el mayor número posible de mercados con una estrategia muy parecida y esta va por la vía del cliente tú tienes identificado el tipo de cliente que te interesa y tú te diriges a ese tipo de cliente que es relativamente escaso pero en un gran número de países tendremos bueno pues ahora de comparar y elegir un mercado sobre otro la pregunta que nos hacemos todos es bueno vale fenomenal pero y ahora ¿cuál es el mercado idóneo para para mí? ¿para cuál de los mercados que yo he estado viendo desarrollo desarrollo un plan de marketing? ¿en cuál de esos mercados debo invertir? porque claro si elegimos un mercado es porque sabemos que nos va nos va a costar dinero tiempo y recursos humanos entrar en ese mercado entonces es muy importante priorizar los mercados que se preseleccionan para ver cuáles son los de mayor interés se trata de hacer un ranking de los países que yo he preseleccionado para ver en cuál pongo pues mi dinero y mis recursos en primera instancia ¿no? para eso hay que establecer esos criterios de comparación vamos a ver ahora una tabla en la que bueno pues se hace una propuesta nosotros hacemos una propuesta en la que en base a unos criterios que se han preseleccionado que son los que la empresa tiene que decidir que son los más adecuados para ella pues se le da una puntuación de uno a cinco para evaluar el grado de importancia del factor y después pues se ponderan de uno a diez para después poder comparar pues qué posición tienen los distintos países en base a los criterios y a la importancia que yo le he dado a cada uno de esos criterios pues me va a dar una lista orientativa de los países a los que yo puedo dirigirme ¿no? entonces ahora quedaría pues algo así bueno esto está hiper pequeño pero aquí hacemos una una comparativa de dos países en la que se establecen una serie de criterios en la columna de la de la izquierda se hace un bueno pues se da un coeficiente de ponderación para los criterios que se han seleccionado un coeficiente que va del uno al diez y después para cada uno de los criterios una puntuación se van analizando los criterios uno a uno y de nuevo de forma consensuada dentro de la empresa o sea esto es algo que se tiene que hacer y se tiene que compartir pues se van puntuando y al final me sale pues esa puntuación en la que hay un país que tendrá una puntuación mayor que el otro en base a los criterios que nosotros mismos hemos fijado y la importancia que le hemos dado y nos va a ayudar a decidir por dónde empezamos entonces sí que es una forma un poco objetiva de decidir dónde queremos ir un poco resumiendo el proceso sería pues se hace una preselección de mercados se agrupan los mercados se identifican aquellos mercados que creemos que son los más interesantes para nosotros se hace esa comparativa en base a esos criterios y a esa ponderación de criterios y finalmente elegimos el mercado al que queremos dirigirnos una vez que hemos decidido el mercado al que queremos ir tenemos que ver cómo vamos a entrar en ese mercado y de nuevo bueno pues va a depender de los recursos que tengamos y del grado de implicación que queramos tomar lo normal es que bueno pues que haya pues tres tipos aunque hay un cuarto tipo que es internet que también se se está estableciendo como una forma de acceder a los mercados lo normal es que haya un acceso directo el mercado lo hace la empresa con sus recursos bueno pues le va a costar un poquito más de dinero pero va a tener un mayor control sobre qué es lo que está sucediendo puede ser un acceso indirecto mediante un tercero sería el caso de tener un importador o un distribuidor o puede ser un acceso en grupo porque yo hago monto un consorcio de exportación o una unión temporal de empresas que me permite acceder al mercado y una cuarto forma de acceder a los mercados pues es el acceso telemático por la vía de internet mediante la venta en páginas web en esta tabla que bueno os la vais a quedar creo que no merece la pena que yo vaya bajando por ella lo que sí hacemos es los distintos tipos por las categorías que hemos mencionado acceso directo acceso indirecto y acceso en grupo y bueno pues se hace una comparativa en función del control que tiene la empresa dependiendo del acceso que quiera tener y del coste coste fijo o variable qué tipo de coste si es más o menos alto o bajo también en función de ese tipo de acceso que finalmente queramos hacer y por último la inversión que va a requerir por mi parte de nuevo a la hora de decidir cómo quiero acceder a un mercado es muy importante tener claro estas variables o sea es muy importante saber que si yo decido que quiero entrar con un pues con a ver que tiene un coste alto pues con un consorcio de exportación pues voy a tener que tener una inversión alta porque tengo que contratar un gerente que lleve el grupo vamos a tener que tener una labor comercial o sea que es importante saber por qué optamos porque bueno nos va a afectar en cuanto a la financiación del acceso internacional un poco para concluir este segundo bloque simplemente decir que no podemos dirigirnos a los mercados por mera intuición podemos utilizar la intuición porque además es que el olfato de un empresario pues no hay no hay nada mejor que el olfato de un empresario pero eso hay que complementarlo con un trabajo de riguroso de que te ayude a contrastar esa intuición que has tenido y que te avale con datos objetivos que tu intuición tiene una base fundamentada y que te va a permitir ganar dinero para tomar la decisión final pues una empresa se tiene que plantear todo esto que hemos comentado tiene que hacer un trabajo de gabinete además de visitar los países pero tiene que hacer un trabajo de gabinete que es que es fundamental y después es importante usar criterios que sean abiertos que no restrinjan demasiado esa primera preselección de países porque me puedo encontrar con que tengo muy pocos países a los que dirigirme y es fundamental esa versatilidad y esa capacidad de adaptación a los cambios del modelo de negocio de la propia empresa y después de los cambios en los mercados que cada vez son más dinámicos y cambian más y más rápido esta tercera parte de búsqueda de información la voy a pasar muy rápida porque creo que todos la conocéis bien simplemente deciros que a la hora de buscar información para dirigirnos a los mercados internacionales vamos a contar como para el mercado nacional con fuentes de información primaria que estas fuentes de información primaria pues pueden ser cualitativas o cuantitativas que son las mismas que para los mercados nacionales y que vamos a contar también con fuentes de información secundaria pues es importante que se haga una búsqueda sobre el país bueno sobre cómo puedo yo acceder en cada uno de los países a los criterios a los factores de decisión críticos para mí a la hora de abordar ese mercado las fuentes de información primaria pues son más caras evidentemente van a requerir una mayor inversión por parte de la empresa y las fuentes de información secundaria pues están accesibles en el mercado no están hechas ad hoc para la necesidad de la empresa en ese momento pero sí que le van a servir como una buena base sobre la que construir o averiguar qué información le falta y poder completarla con información primaria que vaya a necesitar lo que sí es importante es saber que la información está disponible de manera casi siempre gratuita en los organismos que se dedican a la promoción del comercio internacional nosotros en Extenda y en el ICEX también pues en los países en los que estamos presentes y promoviendo el sector de tecnologías de la información pues vais a encontrar que existen estudios e informes disponibles sobre cómo abordar esos mercados para las empresas de vuestro sector en este cuarto capítulo vamos a hablar ya un poco de cuáles son las particularidades del sector de tecnologías de la información y comunicación vamos a ver cuando hablamos de este sector en Andalucía de qué estamos hablando qué es lo que engloba vamos a hacer una pequeña pincelada sobre datos económicos del sector y los objetivos que bueno objetivos que desde Extenda con el conocimiento que tenemos del sector nos hemos fijado a la hora de enfrentar los mercados internacionales y también poniendo en práctica lo que acabo de comentar qué criterios hemos utilizado a la hora de elaborar nuestras propuestas de actividades para todo el sector como no podréis ver no sé si lo podréis ver o no porque yo no lo puedo ver porque está muy pequeñito escrito pero os lo podréis quedar después lo que sí es importante y refleja esta diapositiva es que el sector de tecnologías de la información y comunicación es un sector muy heterogéneo que tiene componentes del sector servicio y componentes del sector productivo que aborda desde la fabricación de hardware y desde el desarrollo de software y servicios de tecnologías de la información hasta bueno temas de contenidos digitales temas de electrónica profesional electrónica de consumo componentes electrónicos temas de operadores y proveedores de servicios de telefonía o sea que como podéis ver es un tema y sabéis mucho mejor que yo es un tema muy amplio con lo cual a la hora de apoyar o a la hora de salir fuera pues no vale el café para todos o sea ya estamos hablando de promoción específica y ya bueno desde un punto de vista de apoyo al sector que es el que yo os voy a trasladar tenemos que ver y adaptar dependiendo del servicio el producto que trabajemos tendremos que adaptar nuestra propuesta de promoción internacional es importante saber un poco la potencia que tiene el sector en Andalucía estos son datos aproximados porque son datos antiguos pero el sector factura en torno a unos 4.000 millones de euros da empleo a unas 30.500 personas y hay censadas 1.612 empresas en Andalucía estamos hablando de un sector potente de un sector potente que como vamos a ver ahora y bajo pues nuestra perspectiva tiene un gran potencial de internacionalización ¿por qué? porque bueno pues hay un predominio en cuanto al tipo de empresas vamos a ver que hay un predominio de las empresas relacionadas con la programación y la consultoría lo que significa que estamos hablando de empresas del sector servicio fundamentalmente son empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores que también nos va a dar una idea sobre qué tipo de herramientas debemos utilizar y qué tipos de apoyos van a necesitar y las propias empresas bueno pues tienen que ver en función de los recursos que tienen qué mercados deben abordar el ámbito de actuación de las empresas en nuestra región pues a nosotros nos encantaría que fuese mayor en la parte internacional pero resulta que un 33,6% de las empresas trabajan internacionalmente un 23% de empresas solamente trabajan en el ámbito autonómico y un 42% trabajan en el ámbito nacional como empresa perteneciente al sector es muy importante saber dónde me encuentro cuando hablamos de que las empresas tienen que tener un valor añadido a la hora de salir fuera hay que ser muy realista sobre la situación de cada uno de ellos si yo soy una empresa que solamente me muevo en el ámbito económico y que no he sido capaz de dar el salto al ámbito nacional me tengo que plantear muy bien si saltar al ámbito internacional es lo más oportuno para mí o a lo mejor antes debo saltar al terreno de juego nacional entonces eso es muy importante saberlo y bueno también un poquito por daros los datos de cuál es la facturación por ámbito geográfica la actividad internacional representa solamente un 12,2% en términos de facturación de las empresas del sector pero bueno nosotros preferimos ver el vaso más que medio lleno y creemos que el sector está compuesto por pequeñas y medianas empresas fundamentalmente del sector servicios que tienen un gran potencial de crecimiento en el ámbito internacional ¿qué objetivos nos fijamos o qué creemos que es importante para nosotros cuando diseñamos una estrategia para la nacionalización del sector de tecnologías de la información y comunicación? Para nosotros es importante identificar oportunidades de negocio a nivel internacional y para eso nosotros nos apoyamos en la red de oficinas que tenemos por el mundo a las que les pedimos por favor que identifiquen dentro de los distintos sectores productivos importantes en Andalucía qué oportunidades están surgiendo por ejemplo en concreto para el sector TIC en Chile se dio una oportunidad muy interesante para todas las empresas que estaban desarrollando programas de fuentes abiertas porque el gobierno chileno estaba contratando empresas que pudiesen darle soluciones que no implicasen una compra de licencias y a raíz de esa oportunidad que se detectó pues conseguimos que un gran número de empresas se introdujesen y se implantasen en Chile Chile es uno de los países donde hay un mayor número de empresas del sector TIC implantadas a partir de ahí ellas han dado el salto al resto de países latinoamericanos pero bueno es importante para nosotros identificar esas oportunidades y eso hacemos para mejorar el posicionamiento internacional del sector andaluz nosotros también creemos que es importante facilitar el acceso de las empresas andaluzas a mercados en los que todavía no están presentes y bueno pues ahí sí que hay que hacer un trabajo de apertura de mercado que es más costoso y después para las empresas que ya están en mercados tradicionales se trata de conseguir un mayor número de clientes en esos mercados en los que ya están y por otra parte para nosotros es muy importante aumentar el número de empresas que forman esa base de empresas exportadoras andaluzas y creemos que es muy importante reforzar la colaboración entre instituciones entre instituciones que se dedican al apoyo del sector de tecnologías de la información y comunicación y para eso pues colaboramos con las asociaciones más representativas tanto a nivel nacional como a nivel regional y colaboramos con las empresas públicas que tienen que tienen que ver en este ámbito ¿qué criterios hemos utilizado para seleccionar pues los países y las acciones a las que nos dirigimos? intentamos incorporar propuestas realizadas por las empresas que componen el sector y por las organizaciones con las que colaboramos que son los que nos dicen hacia dónde quieren ir en base a ese conocimiento que tienen de su sector ese conocimiento que tienen de su sector y que contrastan con la realidad de los distintos mercados y países que ahí es donde estamos nosotros intentamos organizar un criterio que utilizamos es organizar actividades que proporcionan a la empresa un retorno comercial lo más rápido posible que es un criterio muy válido o sea yo quiero hacer una actividad voy a ir a un país donde yo tenga un retorno que me permita seguir invirtiendo a la hora de internacionalizarme por ejemplo el criterio que sirve para nosotros es apoyar las ferias internacionales una empresa del sector TIC que participe con nosotros en un congreso como el que voy a describir ahora mismo pues se va a ahorrar el 70% del coste del congreso ese ahorro que tiene la empresa pero un mercado que le interesa lo puede utilizar para ir a otro mercado y seleccionamos también mercados con necesidades de tecnología que no tengan una barrera idiomática para empezar porque creemos que es importante y bueno pues intentamos ofrecer acciones en capitalizar nuestra presencia internacional que es un criterio como otro cualquiera aquí os dejo un mapa de la presencia de extienda en el mundo un poco también para que sepáis que eso son a la hora de decidir actividades y de contrastar y buscar oportunidades estos son los primeros países en los que nosotros vamos a estar buscando esas oportunidades como decía antes estamos presentes casi en 50 llegamos hasta casi 50 países con oficinas en 38 con sedes en 38 países y ya por terminar os quería dejar un ejemplo práctico sobre las herramientas que utilizamos a la hora de apoyar o que se pueden utilizar desde una empresa a la hora de dirigirse a un mercado internacional dependiendo de la fase en la que nos encontremos lo mejor es empezar por temas relacionados con la información y la formación participar en jornadas informativas y formativas donde me vayan a explicar cuáles son los condicionantes del mercado al que me quiero dirigir si no pues si no tenemos personal formado en la empresa contratemos un asesoramiento especializado que me permita prepararme un poquito mejor a la hora de abordar esos mercados internacionales una forma de internacionalización del sector de tecnologías de la información es la asistencia a congresos donde nosotros veamos cuál es la tecnología más novedosa que se está vendiendo y donde tengamos también la oportunidad de contar cuál es nuestra tecnología asistencia a ferias de promoción donde vamos con un stand y después participar en viajes de prospección que van pues que tienen un apoyo en la elaboración de las agendas de contactos que me van a realizar y vamos a tener también un menor gasto a la hora de dirigirnos a esos clientes potenciales también una forma una herramienta que está a disposición de las empresas es la participación en misiones inversas donde los compradores se traen aquí a Andalucía y que para el sector TIC ha habido un evento muy importante que se ha realizado a lo largo de los años que ha sido el Business TIC en el que nosotros hemos llegado a traer delegaciones de hasta 30 compradores internacionales que se han reunido con las empresas andaluzas que estaban exponiendo en ese Business TIC esto se ha quedado muy pequeñito pero bueno yo en este ejemplo práctico quería contaros una acción que hemos desarrollado en Miami en Florida coincidiendo con un congreso del sector TIC que se llamaba Emerge Américas lo que hemos hecho ha sido durante 5 días hemos participado en ese congreso hemos organizado reuniones B2B con clientes potenciales hemos organizado un asesoramiento para las empresas andaluzas que participaban en el que le hemos traído a un consultor que trabaja en el MIT en Boston para que les ayudase a hacer ese elevator pitch que es tan importante a la hora de vender servicios hemos organizado ronda de inversiones para las empresas que lo que estaban buscando era un inversor que les ayudase a escalar el proyecto que tenían y hemos participado también en networkings informales con empresas de perfiles parecidos a los de las empresas que componían esa delegación vais a ver aquí un poco bueno pues se ha asistido al congreso se han hecho esos eventos de networking hemos tenido reuniones con representantes estatales que pueden ayudar a la implantación porque estamos hablando de que para prestar servicios muchas veces hay que implantarse y para eso es importante saber qué ayudas me da el estado el país al que yo me dirijo y después bueno pues temas de financiación BBV las rondas de inversores bueno ahí os ponemos también las referencias de los inversores con los que hemos reunido a las empresas que se han dirigido a bueno han participado en esta acción y bueno pues ahí podéis ver también un poco la importancia que tiene entrar en contacto con los organismos nacionales establecidos en los países pues nos reunimos con las oficinas comerciales de España nos reunimos con empresas factoras del sector con Telefónica Global bueno y después esos eventos de networking en los que se favorece el contacto de las empresas andaluzas con empresas del país al que vayamos deciros que bueno por ejemplo aquí en la última fotografía bueno nosotros ya también el último día tuvimos reuniones con empresas importantes en el país como Microsoft con nosotros participaba una empresa que vendía un traductor online y bueno y este señor en la reunión que mantuvo en Microsoft pues su servicio de traducción online despertó muchísimo interés y bueno sigue en contacto esta misión tuvo lugar en el mes de mayo y este señor sigue en contacto con Microsoft porque bueno pues están estudiando la posibilidad de incorporar su servicio a su portfolio de servicios ¿no? del propio Microsoft para utilizarlo ellos os dejamos también os dejo yo aquí también un poco para que tengáis una idea de todas las acciones que se organizan y de todas las herramientas que existen pues participamos en los congresos internacionales que se celebran en España porque tienen un carácter internacional vamos a los países donde como hemos dicho y según los criterios que hemos fijado la barrera idiomática no va a ser un problema vamos a tenemos ahí acciones en Perú vamos a los vamos a los sitios donde se va a hablar de tecnología punta vamos a estar en la London Technology Week o sea que intentamos de alguna de alguna forma esos criterios que hemos definido tengan un reflejo claro y fiel en nuestra programación de actividades y hablamos como si nosotros fuésemos una empresa más del sector a la hora de decidir ese presupuesto que tenemos donde lo invertimos y como lo utilizamos para que tenga un mayor recurso para un mayor valor para las empresas en Andalucía me he pasado 15 minutos un poquito tarde y bueno cualquier pregunta que tengáis estoy a vuestra disposición para contestarla no hay ninguna pregunta gracias a ti Patricia a mí me ha gustado mucho la orientación práctica de la charla que has dado María los ejemplos especialmente algunos truquillos para acceder al mercado internacional con reflexión y no a lo loco como a veces hacemos las cosas que no nos paramos en detalles como por ejemplo conocer la cultura de otro país para saber yo recuerdo el ejemplo de una alumna mía que era china y que cuando hizo su presentación de una marca de aceite de oliva para China utilizó unos colores que nosotros nunca llamaríamos elegantes y sin embargo ella dijo que eran los colores de lujo de China fíjate esos pequeños detalles pueden marcar el que una una empresa tenga éxito o no en un determinado mercado por ejemplo nadie quiere preguntar tenemos aquí a María a vuestra disposición bueno lo has contado muy bien María muchísimas gracias gracias a todos por venir os compartiremos la webinar por si alguien la quiere volver a ver y os enviaremos la documentación que nos ha pasado María y que es excelente para consultar me parece que hay alguien que está haciendo una pregunta en el chat pues nada muchísimas gracias y espero veros en otra ocasión ya está ya está gracias a todos